Las personas con discapacidad destacaron la importancia de la guía de inclusión laboral y que las empresas la deben de tomar en cuenta, ya que ésta genera algunos procedimientos para emplear a la persona con discapacidad. Dentro de la guía tenemos lo que son las buenas prácticas de inclusión laboral, donde también se establecen los tipos de discapacidad, los tipos de discapacidad que es la discapacidad, el sordo, que es la discapacidad sensorial y visual, la discapacidad física motora y la discapacidad de las personas ciegas. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que también a través de, en esa guía, lleva el contenido de la ley 822, la ley de concentración tributaria, que la parte empleadora es deducible de impuestos los logros o la inversión que hace como para una adaptación y un ajuste razonable para las personas con discapacidad. Entonces, el contenido está para que nosotros, a través del Ministerio del Trabajo, a las empresas, a recursos humanos, a los dueños de empresas, llevar capacitaciones para que ellos tengan conocimiento. También ahí se manifiesta lo que es este carnet, que a través del Ministerio de Salud se orienta a nivel nacional a las personas con discapacidad a la carnetización y a la certificación. Asimismo, destacó que aún hay brechas para la oportunidad de empleo y que se tiene que mejorar. Han presentado brechas, pero estamos con el objetivo de ir creando condiciones a través de capacitaciones, a través de visitas de los inspectores para que se cumpla ese 2% de la ley, donde no están cerradas las puertas. Más bien, lo que se está haciendo es coordinar y trabajar en conjunto con el Ministerio del Trabajo, el Gabinete de Personas con Discapacidad, la parte de empleador y aún con la parte del empleado, que son las personas con discapacidad, determinar ese momento para que también ellos tengan la confianza, se desarrollen en una inclusión laboral, donde no tengan ninguna limitación y haya una mejor relación dentro de la convivencia de la parte de los compañeros de trabajo, porque también ahí bastante ayuda esa parte en lo que es la inducción y orientación, sobre todo cuando son personas ciegas, cuando son personas sordas, lo que se requiere es por lo menos tener un mes o dos meses de lo que es la inducción y tener una persona en esa empresa que domine el lenguaje de señas para que pueda comunicarse con la persona que fueron contratadas. Noticias 12, Darlen Tellez.